José Antonio Lasanero te ha contado, yo creo que todos los aquí presentes y los que están, y los que no están, podrían estar contando a don Antonio, de usted don Antonio, muchísimas cosas y todas buenas, como me ha dicho, todas buenas. A mí el apellido que hay no hace juego con lo que usted tiene, don Antonio, el apellido Hielo, su fiel y su fielidad, a mí me gusta siempre, lo recordaré siempre como Antonio de la Esperanza, la Esperanza, siempre, ese es el nombre que más me ha gustado de usted. Cuando los jóvenes subíamos, porque han comentado, nunca de todo, nunca de todo, nunca de todo, subíamos a las sierras de excursión, siempre nos encontrábamos allí, a la figura de don Antonio, que nos ilustraba con sus conocimientos de todas las sierras y de todo lo que era, la Virgen sobre todo. Hoy hemos tenido un acto muy bonito, hemos, poca gente o muchas igual, el acto tan bonito era el nacimiento de Jesús, de su madre María. También mencionaba a San Francisco de Asil, el señor José Antonio, como tu amante de la Virgen María. Y es un día precioso, además ha acompañado la meteorología, Antonio, te lo mereces, te lo mereces. En lo que dejas no se ve, lo que dejas, dejas dos iglesias, dejas la iglesia de la barriada, dejas la iglesia de hija del oro, pero a mí lo que más me gusta es lo que vas a dejar, como bien ha dicho todos los que han hablado, en nuestro corazón. Esa semilla de ofrecimiento a los demás, no te mirabas ni siquiera si llevabas polvo o no, en tu traje solamente mirabas a los demás. Y eso, don Antonio, es algo que solo pocos como tú van a dejar aquí en Avarán y allá por donde has pasado. Muchas gracias, don Antonio. Y yo creo que todos los de la barriada y todos los del pueblo sabemos que esto es lo menos que te mereces. Que se reconozca un pelín, que a ti no te gusta esto, que se reconozca esa labor de hombre, de ser humano, y de cariño que has aflorado a los demás, que pocos como tú han hecho en este pueblo y que tantos como tú teníamos que hacer. Muchas gracias, don Antonio, y que disfrutemos de esta bonita plaza y que cuando veamos tu nombre de verdad se nos vayan las malas ideas y vengan tus ideas de generosidad y altruismo hacia los demás. Gracias, don Antonio. Gracias.